Buenas noches, bienvenidos a Mil Historias, un gran contenido el que tenemos esta noche. Imaginar, que sepa que le miento, me da coraje ser el pez que se tragó el anzuelo, para caer entre las redes de esta situación, de enamorarme de dos ángeles al mismo tiempo, sin duda alguna este ha sido mi más grande error. Siento un vacío por dentro, que me está consumiendo, mi corazón no entiende, el daño que está haciendo, pero me está matando, porque a las dos las quiero. La mitad de mi vida está perdida en un secreto, porque mi corazón lo he repartido y sin derecho. Una con mi apellido esperando en mi casa, y la otra contando las horas que pasan. La mitad de mi vida es la mentira más bella, yo no pudiera elegir, yo te juro que la amo a las dos, yo moriría sin ella. Música Me da terror que se descubra mi segunda vida, que se me escape el nombre de ella en cualquier momento, que se dé cuenta que mi cuerpo huele a piel aquena. Yo no podría imaginar que sepa que le miento Me da coraje ser el pez que se trajo el anzuelo Para caer entre las redes de esta situación De enamorarme de dos ángeles al mismo tiempo Sin duda alguna este ha sido mi más grande error Siento un vacío por dentro Que me está consumiendo Mi corazón no entiende El daño que está haciendo Pero me está matando Porque a las dos las quiero La vida de mi vida está perdida en un secreto Porque mi corazón lo he repartido y sin derecho Una con mi apellido esperando en mi casa Y la otra contando las horas que pasan Para desbordarnos poco a poco y con deseos Con los labios hambrientos y comernos solo a besos La mitad de mi vida es la mentira más bella Yo no pudiera elegir Yo te juro que la amo a las dos Yo moriría sin ella Sin ella Sin ella Sin ella Sin ella Aquí estamos en Mil Historias, tal y como había anunciado una linda entrevista con uno de mis merengueros favoritos. Es más, creo que es mi favorito, el merenguero, el Jeffrey. Me acompaña aquí hoy, Jason Severino. ¿Te acuerdas de eso? Jason Severino, el Jeffrey, aquí en Mil Historias. Para nosotros es un placer tenerte aquí. Sabes que te queremos mucho, que te admiramos. Y estoy muy contenta de ver todo lo que está pasando contigo, mucho movimiento. Cuéntame eso. Gracias. Debo repetirte cada vez que nos vemos que te doy las gracias porque lo que soy internacional te lo debo en gran parte a ti por esos trabajos que hacía cuando reportaba para la otra compañía en cual trabajaba. Para Telemundo. Para Telemundo. Volví a eso. ¿Volviste? Sabías que la vida da muchas vueltas y papá Dios parece que quiere que yo esté en Telemundo pero reportando lo bueno. Sí. Así que estamos reportando las historias bonitas e inspiradoras que salen aquí en Mil Historias. Qué bueno y que vamos a hacer Juan Gabriel Inmortal que ya estamos grabando. Quisimos hacerlo en varias versiones. Estamos haciendo algunos temas en bachata. Estamos haciendo pop ranchera para México. Wow. Y para Estados Unidos y el mundo universal vamos a sacarlo versión bachata. Son de las cosas lindas que estamos haciendo ahora. De verdad que me siento muy contento. Quise venir de blanco. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo le prometí a papá Dios cuando tú estuviste un poquito enfermita que la primera vez que yo viniera a tu programa si él te daba la salud iba a venir de blanco. Y yo te lo iba a decir en cámara. ¿En serio? Qué lindo. Esas son de las cosas lindas que Dios hace con uno. Mucha gente que ora por uno. Gracias a Dios. Mi familia entera estuvo en oración por ti. Gracias. Papá Dios está tratando conmigo. Y sí. Y te voy a contar aquí ahorita más para adelante o si quieres ahora las cosas que han pasado conmigo y con Dios. Y no solamente yo pude haber pensado que es un sueño, pero mi esposa también lo vio. Sí. Sucede que yo estoy mirando una película en mi casa. Se llama The Grey. Que es con Elia Nixon de unos lobos. Si la gente la ha visto. Entonces cuando yo estoy mirando la película. En mi casa hay planta. Hay inversor. Hay luz. Hay todo. Cuando yo estoy mirando la película. Cuando ya el último, el alfa, ¿no? Se iba a comer Elia Nixon. Él estaba diciendo, Dios, si es verdad que tú existes. Ven ahora y sálvame. Tú no existes. Elian hizo peleando con Dios. Entonces yo como que me molesté con el que produjo la película. Yo dije, ¿por qué escribió eso? Yo estoy molesto. Y en ese momento se va la luz. Y volvió a los 35 segundos. Cuando volvió, la película se acabó. Y yo me quedé así como pensando. Pues en la noche, yo te voy a confesar que yo no le temo a nada. Si el diablo se aparece ahí, yo no le temo. Te juro. Yo no conozco la palabra miedo. Te lo aseguro. Y la gente que me conoce sabe que es así. O sea, yo no sé lo que es el miedo. Pues cuando en la madrugada yo me despierto con una voz que dice, levántate. Es un sueño hasta ahí. Y cuando yo me levanto y estoy hincado en la cama, yo estoy temblando, pero temblando, pero temblando. De miedo. No sé, temblando. Entonces puede ser de miedo. Yo no me morí ahí porque yo entiendo como yo soy cantante. Pude respirar, pero yo me estaba asfixiando. ¿En el sueño o en la realidad? Ya era realidad. Ya era realidad. Cuando yo oigo esa voz que dice, levántate. Mi cuarto es totalmente cerrado. Yo vi una luz que entró. Y por esa luz se reflejó en la pared. Y en la pared estaba la cara de Jesús. Entonces, él era un poco más oscuro que tú, con barba y un turbante así. Entonces cuando yo lo miro, yo me lleno de valor y digo, yo no te temo. Como cuando tú desafiabas a tu padre. Una acción así como, yo no te temo porque tú eres mi padre. Pero, enseguida, yo desperté a Cristiana. Pero la desperté de una forma, Cristiana, un poquito nerviosa. Y yo la desperté y decía, Cristiana, Cristiana, Cristiana. Si tú le haces eso a Cristiana, te va a entrar golpe, te va a entrar golpe. Entonces cuando yo le digo, mira a Jesús. Ella dijo a sí misma en mi iglesia, I see you, I see you. Yo lo veo. Bueno, pasó ahí. Ahí yo puedo pensar que es un sueño. Nosotros tenemos un gazebo y una piscinita en mi casa. Y todos los días comentamos en el café las cosas candentes o criticamos las cosas buenas o positivas. Cuando nos despertamos, yo le digo, Cristiana, yo quiero que hablemos allá abajo en el café de lo que pasó anoche. Ella me dijo, que Jesús vino, sí, Él vino. O sea, me reconfirmó. Exacto. Ella también vio lo que tú viste en la pared. ¿Y qué te hace sentir eso? ¿Qué tú sientes que te están diciendo con eso? Yo he hablado con mi... Ah, perdón, me faltó. Cuando yo llamé a Cristiana, Él dijo, te voy a explicar como en un tono, cuando tu mamá te corrige, tú no tienes que llamar a nadie para que te crean. Porque yo la desperté para que me crean, porque nadie me va a creer que yo vi a Jesús. Y me voy. Y cuando se fue, cayó una cortina. El palo de la cortina es como de ese goldo, que tuvieron que ponerle a dos hombres. Y yo sin mirar para allá, sin mirar, vi cuando el palo se cayó. Pero cuando Él me habló, me dijo, me voy. Él no me dijo, me voy con los labios. Yo escuché la voz y vi sus ojos. Yo metí la pata, voltea de hablador. Después duré dos meses, despierto esa hora y no he vuelto. ¿Y qué tú sientes? ¿Qué sentiste? Algo muy especial, subliminal. Pero he preguntado qué él quería decirme. He preguntado qué él quería decirme y no sé. Después de eso, me soñé que el mundo se estaba acabando. Eso era un sueño. Y estábamos en Nueva York. Y cuando yo miro para atrás, yo veo los edificios como si fuera una guerra. Explotados, rotos. Entonces, nosotros estábamos en Mala, no teníamos ni un peso. Y andábamos en un carrito destaltalado. Cuando vamos cruzando para el George Washington Bridge, el puente, para New Jersey, Cristiana dijo, Jeffrey, yo dije, ¿cómo vamos a cruzar el Tor? No tenemos, va a pagar. Ella dijo, cuando el policía te vea, él va a saber que eres tú y te va a dejar pasar. Efectivamente, cuando él me vio, él me dejó pasar. Pero cuando cruzamos, estamos mirando ya que el cielo está rojo, que ya viene el golpe, ya darnos. Y yo dije, pero el mundo se va a acabar con agua, con candela, ¿y por qué está lloviendo? Y ahí desperté. Pero cuando yo, lo que más me gustó del sueño fue que yo estaba orando por toda la gente, por toda mi familia, y pidiéndole a Dios que me perdonara. Y a propósito, hay mucha gente alejándose de Dios. Mucha gente alejándose de las normas morales, mucha delincuencia en el país. Los jóvenes, la mayoría, están viendo en las redes cómo solamente se les habla de vanidad, del tener. ¿Qué tú crees que pueda pasar si esto sigue como va? Grandes cosas. Mi país es un país bendecido por Dios. No sé si sabía la historia cuando Trujillo premió a los judíos. Y para muestro un botón, lo que pasó en Haití está supuesto pasar aquí. Aquí no pasa nada. Pero grandes cosas malas van a pasar con eso del matrimonio gay, con tantas cosas que está pasando en las redes, tantas mujeres con mujeres, hombres con hombres, el chapeo, la música, Satanás se ha apoderado de la música. Y cada vez que eso pasa, Dios se aleja. Y grandes cosas malas van a pasar aquí. Anoten la fecha de hoy. Anoten la fecha de hoy. Hubo una señora que me dijo a mí, tú dijiste en una entrevista que iba a pasar algo malo en Estados Unidos. Mira lo que pasó en... Yo no soy clarividente, sino que cuando tú te alejas de Dios, cuando tú te alejas de Dios y tú traicionas a Dios, por lo único que Dios quemó un pueblo fue por la homosexualidad. Sodoma y Gomorra. Y te voy a decir lo siguiente, mucha gente es la cosa que me critica, dicen que yo soy gay. Yo soy temeroso de Dios. Yo no soy gay, porque yo amo a Jehová, porque yo soy hijo de Dios. Y yo nunca en la vida me burlaría de la creación, porque Dios hizo a Adán y a Eva, no a Adán y a Esteban. Yo respeto a todos los gays, porque ellos van a dar cuenta. Yo amo a los gays. Yo no quisiera que le hagan, que maltraten a un gay. Al contrario, tienen 99 virtudes. Son perfeccionalistas. Son excesivamente serios. Son excesivamente talentosos. Es más, Dios se desbordó con ellos. Pero Dios no dijo que tú puedes estar con una persona de tu propio sexo. Es una opinión muy mía. Es lo que siente mi corazón. Es lo que Dios me ha dicho. Es lo que yo entiendo. Y cada día yo me he ido alejando de las cosas que a él no le gusta. Como las mentiras, como amar a mis prójimos, amar a mis compañeros. Mis músicos saben que yo amo a mis compañeros. Que yo hago lo imposible para pagarle, no a tiempo, antes. Mi esposa sabe cómo yo soy como padre, como esposo, como hijo y como hermano. Yo creo que soy una nueva persona. Qué bueno. Quiero preguntarte, Algo, con relación a un tema maravilloso que tú tienes, que es el último tema, que es muy controversial. Mis dos amores se llama, ¿cómo se llama? Mi segunda vida. Mi segunda vida. Cuéntame de ese tema. Te la voy a cantar. Bueno, esa canción habla de mis dos mujeres. Sí. Yo tengo dos mujeres, dos amores. Sí. Lola y Cristiana. Tu hija y ajá. La música, cada quien le da la interpretación que quiere. Es una canción muy controversial. Y la canción ha tenido su éxito. Es muy linda. A mí me encantó. Pero mucha gente se ha enamorado de dos personas. Sí. A la misma vez. Ahora, tú tienes que tener una medición para tú saber que el deseo de la carne no se puede complacer. ¿Cuántas mujeres? Yo soy un loco enamorado de la belleza. Sí. Femenina. Yo amo a la mujer. Tú eres excesivamente hermosa. Tienes un color maravilloso. Tienes una boca preciosa. Gracias. Si tú no fueras mi hermana, yo te enamorara. Por Dios, soy mi hermano. Háblame de lo de Juan Gabriel. Cambiaste. Háblame de lo de Juan Gabriel también. Mira, me sentí muy contento, muy feliz al saber que un artista como Juan Gabriel admiraba mi trabajo. El chef de él en Telemundo dijo que Juan Gabriel decía que uno de los artistas que cantaba sus canciones, que a él le gustaba mejor, era yo. Y eso me hace sentir muy feliz. Lamentablemente no lo pude conocer. Estoy sonando bien en México. Qué bueno. Juan Gabriel Inmortal. El 26 nos íbamos y se pospuso para diciembre, pero me comuniqué con la compañía a grabar récord. En diciembre yo no puedo porque debo irme 10 días antes a hacer 30 medios. Y como yo le digo, a mis músicos me voy de día antes, aunque ellos van conmigo a tocar, pero son 10 conciertos perdemos aquí. Pienso que haríamos México enero, febrero me voy ya de hecho de gira para Estados Unidos. Qué bueno. Ya sometimos la visa, el visado, y vamos a Europa también. Estamos trabajando con lo que son los visados para ir a Europa a Estados Unidos. Creo que lo mejor de mí llega ahora. Yo tengo un pacto con Dios, que no lo puedo revelar aquí, pero yo tengo un pacto con él, donde le entregué a mis hijos, a mi familia, a mi alma, a cambio de que él me dé la salvación. Pero yo tengo que salvar a muchas almas. Al regreso seguimos con más del merenguero El Jeffrey. Jason Severino se confiesa aquí en Mil Historias. Soy Judith Leclerc, regresamos en breve. Me da vergüenza ser el pez que se tragó el anzuelo Para caer entre las redes de esta situación De enamorarme de dos ángeles al mismo tiempo Sin duda alguna este ha sido mi mayor error Siento un vacío por dentro que me está consumiendo Mi corazón no entiende el daño que está haciendo Pero me está matando Porque a las dos las quiero La mitad de mi vida está perdida Cuando tú estás conmigo es cuando yo digo Que valió la pena todo, todo lo que yo he sufrido No sé si es un sueño aún O es una realidad Pero cuando estoy contigo es cuando digo Que este amor que siento es porque tú lo has merecido Con decirte amor que otra vez he amanecido Llorando de felicidad A tu lado yo siento que estoy viviendo Nada es como ayer Abrázame que el tiempo pasa Y él nunca perdona Ha hecho estragos en mi gente como en mi persona Abrázame que el tiempo pasa Y es muy cruel amigo Abrázame que el tiempo es oro Si tú estás conmigo Abrázame fuerte, muy fuerte Y más fuerte que nunca Siempre abrázame Hoy que tú estás conmigo Yo no sé si está pasando el tiempo O tú lo has detenido Así quiero estar por siempre Aprovecho que estás tú conmigo Te doy gracias por cada momento Y vivir Tú cuando mires para el cielo Por cada estrella que aparece Amor eso te quiero Abrázame que el tiempo es oro Abrázame que el tiempo hiere Y el cielo es testigo Que el tiempo es rueda Nadie quiere Por eso te digo yo Abrázame muy fuerte amor Márteme hacia tu lado Yo quiero agradecerte amor Todo lo que me has dado Quiero corresponderte de una forma u otra A diario Amor yo nunca del dolor he sido partidario Pero a mí me tocó sufrir Cuando confié y creí En alguien que juró que daba tu vida por mí Abrázame que el tiempo pasa Y ese no se detiene Abrázame muy fuerte amor Que el tiempo en contra tiene Abrázame que el Dios perdona Pero el tiempo a ninguno Abrázame que el no le importa Saber quién es uno Abrázame que el tiempo pasa Y es muy cruel amigo Abrázame muy fuerte amor Abrázame que el tiempo pasa Abrázame que el tiempo pasa Pero abrázame que el tiempo pasa Abrázame que el tiempo pasa Muy fuerte amor Abrázame que el tiempo pasa 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 ¿Para qué me hace llorar que tú no ves como te quiero? ¿Para qué me hace sufrir que no ves que más no puedo si yo nunca, nunca había llorado y menos por un amor? Y nunca, nunca había tomado y menos de dolor ¿Por qué me hace llorar y te burlas de mí? Si sabes tú muy bien que yo no sé sufrir, yo me voy a emborrachar Que no sepan de mí, que sepan todos que hoy tomé y que hoy me emborraché Y que hoy me emborraché Que sepan todo que fue por ti ¿Para qué tú me haces llorar? Por Dios que no ves que más no puedo ¿Para qué me hace sufrir que no ves que ya no puedo si yo nunca, nunca había tomado y menos por un amor? Y nunca, nunca, nunca había llorado y menos de dolor ¿Por qué me hace llorar y te burlas de mí? Si sabes tú muy bien que yo que nunca te mentí Yo me voy a emborrachar A no saber de mí Que sepan todos que hoy tomé Y que hoy me emborraché Por ti Por ti Por ti Por ti, por ti, por ti, por ti Que sepan todos Que yo me emborraché Que no me importa nada Que no me importa nadie ¿Por qué me hace llorar y te burlas de mí? Si sabes tú muy bien que yo no sé sufrir Yo me voy a emborrachar A no saber de mí Que sepan todos que hoy tomé Y que hoy me emborraché Por ti Por ti Tus besos saben tan amargo Cuando me ensucias los labios Con mentiras otra vez Dices Que te estoy haciendo daño Que con el paso de los años Me estoy haciendo más cruel Pero es que nunca Yo creí que te vería Remendando tus heridas Con girones de tu piel Que te aprendió mi corazón Que te aprendió mi corazón No me reproches niña Que no sepa darte amor Que no sepa darte amor Me has enseñado tú Tú has sido mi maestría Para hacer sufrir Si alguna vez fui malo Yo lo aprendí de ti Y no digas que no entiendes Cómo puedo ser así Si yo te estoy haciendo daño niña Yo lo aprendí de ti Me has enseñado tú Maldigo mi inocencia Y yo te maldigo a ti Maldita la maestra Y maldigo el aprendí Maldigo lo que amo Y te lo debo 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 Todo Yo Te lo debo a ti Ahora me duelen tus caricias Porque noto Que tus labios son cristales rotos Bajo mis pies Dices Que te estoy haciendo daño Que con el paso de los años Te estoy haciendo más cruel Pero es que nunca Yo creí que te vería Remendando mis heridas Con girones de tu piel De ti aprendió mi corazón De ti aprendió mi corazón No me reproches niña Que yo no sepa darte amor Que no sepa darte amor Me has enseñado tú Tú has sido mi maestral Para hacer sufrir Si alguna vez Si alguna vez fui malo Yo lo aprendí Yo lo aprendí De ti Y tú no digas Que no entiendes ¿Cómo puedo ser así? Si yo te estoy haciendo daño Niña Yo lo aprendí De ti Me has enseñado tú Maldigo mi ausencia Anoche estuve conversando Con mi cigarrillo Yo me sentí cansado Cansado, aburrido y tan vacío Que a veces hasta pienso Que ni siquiera existo Que a veces hasta pienso Que ni siquiera existo Yo lo encendí muy lentamente Le di una fumada Que al mirar el luz En el espacio seboratizaba Recordé tantas cosas Que creía ya olvidada Se las conté todas Mientras que lo fumaba Le conversé de ti Y de mis añoranzas Le conté de tus besos Y de mis esperanzas Le conté tu olvido De tus lágrimas tan Que aquellos que vivimos hoy Hoy se ha vuelto Nada Yo sé que tus amigos Vas diciendo Que ya no te importa Más de mí Calle pa'l lado mío Es un capítulo Concluido Sin final Feliz Yo sé que a ese hombre Tú le dan Lo que jamás quisiste Darme a mí Tú te atreves a comentar Que yo no tengo dignidad Que me tienes piedad Yo siento pena Pena porque te quise De verdad Rabia porque te di Lo que nunca Imagínate un día Tener Yo no me vuelvo a enamorar Yo no me vuelvo a enamorar No, no, no Yo no me vuelvo a enamorar Yo nunca he tenido suerte En el amor Yo nunca he tenido suerte En el amor Yo nunca he tenido suerte En el amor Muchas gracias Gracias Judy Seguimos aquí en Mil Historias En una conversación muy linda Con el merenguero El Jeffrey Jeffrey Cuéntame entonces De las canciones Que vas a grabar De Juan Gabriel Que era tu artista favorito ¿Verdad? Sí, sí Juan Gabriel Inmortal Lleva 13 canciones De los éxitos Que él estuvo Y las canciones Que me gustan a mí Se va a cortar Una versión en México En Pop Ranchera Ya se está grabando En México esa Y la versión Bachata Merengue Estamos haciendo aquí Ya vamos a grabar Así fue Porque me hace llorar Abrázame muy fuerte amor Noa Noa Moral Noa Noa Vamos a grabar Te sigo amando Querida Los éxitos de él Es algo de corazón Que yo lo hago Este sueño Yo lo tenía Antes del morir Y queríamos presentárselo Pero Dios se lo llevó Una muerte que sorprendió A todos Sí Yo sabía que él se iba a morir ¿Verdad? Sí ¿Por qué? Porque Juan Gabriel era muy comparón ¿Y qué pasó? Lo veía al final De su carrera Gordo Estaba ronco Reflejaba Estaba muy cansado Estaba muy cansado Por él amaba tanto la música Que murió cantando Así es ¿Por qué la mayoría de los artistas Dicen que quieren morir cantando? Yo no ¿Tú no? No ¿Cómo te gustaría morir? Me gustaría morir en mi casa Con mi familia Ay quién no 31 de diciembre Pero tranquilo Totalmente tranquilo Yo no le temo a la muerte La muerte es natural Así es Dios dispuso la muerte Yo Estoy en paz con mi corazón Mi corazón no tiene odio No tiene rencor Y Estoy preparado para morirme ahora Mira hay una canción Aunque no quisiera morirme Sí No a nadie Hay una canción muy linda De Juan Gabriel Que tú quieres cantar ahora Sí ¿Cuál? Perdona si te hago llorar Perdona si te digo ya adiós Pero es que no estás en mis manos Pero es que no estás en mis manos Yo me enamoraba Te juro que me enamoraba Confieso que me enamoré Soy honesto con ella y contigo Ahora la quiero y a ti te he olvidado Pero si tú quieres seré dos hermanos Yo te ayudo a olvidar el pasado No te aferres Ya no te aferres A un imposible Ya no te aves Ni me hagas más daño Ya no Perdona si te causo dolor Perdona si te digo ya adiós ¿Cómo decirle que te amo? ¿Cómo decirle que te amo? ¿Cuántas veces me ha preguntado? Yo te he dicho que no Te repito Que no Que no Que no Que no Que no Soy honesto Con ella y contigo A Lola la quiero y a ti te he olvidado Pero si tú quieres Seremos amigos Yo te ayudo a olvidar el pasado Ya no te aferres Ya no te aferres Ya no te aferres A un imposible Ya no te aferres Ya no te aferres Ni me hagas más daño Ni me hagas más daño Ya no 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 La, 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 la Te juro que no Gracias Leana Mi pianista Déjame decirte que mi pianista Es una persona divina Y excelente Es una persona que yo quiero mucho Y yo le pido a Dios O a Él mismo Que no permita que Sataná dañe su carrera y su vida Yo siempre Entre Tito y yo somos su papá Tú sabes que las personas prodigiosas La persona con mucho talento Sataná la ataca Y yo quisiera Que Dios ilumine La mentalidad de ese muchacho Así será Su madre murió Es como mi hija, mi pianista Pero te puedo decir que es una persona muy buena Es una persona muy honesta Lo que tenemos que hacer es ir trabajando, trabajando Claro Y Nunca desmayar Tener temor de Dios Mira como funciona el temor de Dios Yo tengo la capacidad para mentir Yo tengo la capacidad para robar Yo tengo la capacidad para engañar Pero sabes por qué yo no lo hago Porque papá me está mirando Exacto El temor a Dios vence todo Que es lo que tienen que entender muchos jóvenes dominicanos Que se han dejado arropar por la delincuencia y todo eso Pero vamos a pedir a Dios de que los ilumine para que puedan Hay muchos problemas Hay muchos problemas Hablemos de la música De la música Tú vas a grabar con los raperos Música urbana Música urbana Sí Hay muchos que ya gracias a Dios están mejorando las letras Sí Hay otros que no ¿Qué vas a hacer con ellos? Mira, yo voy a hacer un álbum de música urbana La música urbana es una realidad Yo pienso que si ellos siguen cambiando Yo creo que los artistas debemos tener un manejo blanco Un manejo con mucho pudor, con valores Muchos de ellos no tienen valor Están haciendo música desechable Y no están pensando en la juventud Ya está además demostrado De que no hay que hacer cosas malas De que hay un Marvy por ahí que está cantando limpio Mozart, La Para, Vaqueró Aunque Vaqueró a veces menciona las nada Pero yo creo que no necesita hacer eso El lápiz ha cambiado mucho Sí Está muy maduro Su lírica Diferente a los merengueros no hacen esas cosas Yo no quiero defender Pero yo creo que la música es bonita Y tenemos que hacer cosas bien hechas ¿Qué tú harías? ¿Con qué raperos tú vas a cantar? Bueno, estamos analizando Ya el poeta callejero me confirmó Y así va muy Ahí chequeando los limpios Y los que quieran sumarse A este álbum Que yo no lo hago Quiera pegarme Porque yo siempre he estado pegado Perdón el modesto Yo creo que tengo el calor Lo bueno siempre se mantiene Yo tengo el calor del público Del pueblo Te voy a enseñar imágenes De las fiestas de esta semana Sí Para que tú veas el cariño La gente Yo te sigo en las redes Y eres muy activo Y tienes muchas fiestas La gente me quiere mucho Yo creo que cualquiera puede pegarse Lo difícil es mantenerse Ya van 12 años solo de carrera Y lo mejor está por llegar Y este álbum Que viene ahora Inagotable Que trae música urbana Que trae merengue mambo Vengo con unos merengue mambo Omega va a tener que ponerse al lado mío Omega es de los míos Sí Pero vamos a partir pan Con mambo No, yo vengo con mambo Mambo acelerado Pero con letra Ok Ella quiere un tipo con bling bling Que la invite a salir Ella tiene un grupo de amigas Que se la salen a buscar Ella solo toma champaña Y solo come lasaña Ella está en su cuarto Ella no le interesa Quiere un tipo que la lleve A pasear a cualquier lugar Ella está en su cuarto Ella no se enamora Y quiere que la lleve A enjaguear a cualquier lugar Un tipo que la ponga alante Es lo que ella quiere Yo soy un tipo activado Yo siempre ando acelerado Cuando salgo a la calle Me levanto con este tumbado Con mi morena abrazado Y el FD de este lado Yo soy un tipo activado Lo mío Lo mío Ya lo tengo ganado Soy un bendecido De papá Dios Eso está demostrado Yo nunca fui a la escuela Y mira como he progresado Me molesta tanta gente Que creen que soy inteligente No tienen silla Y mira cuánto gana un policía Es una miseria Que trabaje 24 horas Queremos que a la policía Se le aumente el sueldo ahora Tanta delincuencia Y eso ya no puede Papá Dios Mete la mano por nuestras mujeres ¿Qué es lo que está pasando en mi país? Malteredia presa muchos años Y sin embargo los delincuentes Lo sueltan al rato ¿Qué es lo que está pasando? El cantalindo sigue abogando Yo creo que vamos cambiando Vamos progresando Dandilón Medina Mete tus manos Ya para esta vaina Que no está jugando Eso es una lírica social Totalmente cierta Yo soy un gran admirador De Poeta Callejero Me gusta él Me gusta porque Rap es una cultura Un sentimiento Entonces De mi corazón Yo creo que es rapero Y tú dijiste algo Yo nunca fui a la escuela Y es cierto Tú no fuiste a la escuela Te alfabetizaste Cuéntanos sobre eso Yo soy autodidacta Gracias a Dios que Yo creo que Tuve una familia Muy buena Que se preocupó Por educarme Por enseñarme Las cosas buenas Las cosas malas Yo creo que El problema más grande Existe en los hogares Si tú tienes un tatuaje Y fuma a juca ¿Qué va a hacer tu hija? Ser una chapeadora Entonces yo creo que Debemos trabajar en las casas Los padres de hoy La sociedad que ahora No es mala La que viene es la mala Esos hijos de esas chapeadoras Esos hijos de esos Que viven en la discoteca Yo no critico a nadie Pero ¿Por qué los tatuajes? O sea, ¿por qué? Pero hay gente que tiene tatuajes Y no son malos Son gente buena Y hay otros que andan vestidos de santos Y son malísimos Si yo vengo aquí Con esta ropa Y una careta de demonios Que yo parezco Sí, un demonio Todo será Pero tú puedes ser un santo Vestido de demonios Y puedes ser un demonios Vestido de santo Pero la primera impresión En la que vale Sí Debemos cuidar nuestra imagen Debemos cuidar Claro El día que yo le vea Lo positivo A un tatuaje Yo me lo voy a hacer Hasta ahora lleva un sucio Sí Hasta lleva algo sucio Que está ahí Entonces yo le digo a mis hijos Cuidado Claro Porque la formación De esos tatuajes Con todo el respeto Que me merece el que se haga tatuaje Exacto Yo respeto a todo el mundo Ahora Como yo respeto a todo el mundo Hay que respetar lo que yo le digo Claro, tú pensar Es así A mí no me molesta el que lo haga Ahora el hijo mío Que solo se va a entrar a mi casa No va a entrar a mi casa Pues mira Jeffrey Para nosotros ha sido un gran placer Tenerte aquí En Mil Historias Yo voy a dejar señores Esta canción de Jeffrey Bellísima En bolero Que él hizo para nosotros O va a hacer para nosotros Aquí en Mil Historias Jeffrey ¿Qué decirte? Darte las gracias Por esta entrevista tan linda Por haber venido Por siempre estar ahí Con nosotros Por tu cariño Siempre para mí Gracias por esa promesa Que hiciste Y ¿Qué te digo? Dios ha sido muy bueno Para Dios es bueno conmigo Muy bueno Y conmigo también Abrázame muy fuerte Ahí sí Dale Cuando tú estás conmigo Es cuando yo digo Que valió la pena Todo, todo Lo que yo he sufrido No sé si es un sueño O es una realidad Pero cuando estoy contigo Es cuando digo Que este amor que siento Es porque tú lo has merecido Con decirte amo Que otra vez he amanecido Llorando de felicidad A tu lado yo siento Que estoy viviendo Una vez como ayer Abrázame que el tiempo pasa Y él nunca perdona Ha hecho estragos en mi gente Como en mi persona Abrázame que el tiempo hiere Y es muy cruel amigo Abrázame que el tiempo es solo Si tú estás conmigo Abrázame fuerte, muy fuerte Y más fuerte que nunca Siempre abrázame Hoy que tú estás conmigo Yo no sé si está pasando El tiempo Tú lo has detenido Así quiero estar por siempre Aprovecho que estás tú conmigo Te doy gracias por cada momento Y vivir Tú cuando mires para el cielo Por cada estrella que aparece Amor eso te quiero Abrázame que el tiempo hiere Y el cielo es testigo Que el tiempo es cruel Y ya nadie quiere Por eso te digo yo Abrázame muy fuerte amor Manteníse a tu lado Yo quiero agradecerte amor Todo lo que me has dado Quiero corresponderte de una forma u otra al diario Amor yo nunca de los dolores He sido martinario No, no Pero a mí me tocó sufrir Cuando confié y creí Era alguien que juro Que daba su vida por mí Mi madre Abrázame que el tiempo pasa Y no se detiene Abrázame muy fuerte amor Que el tiempo en contra tiene No, no Abrázame que Dios perdona Pero el tiempo a ninguno Abrázame que no le importa Saber quién es uno Abrázame que el tiempo pasa Y es muy cruel amigo Abrázame muy fuerte amor Abrázame 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 fuerte Gracias por tu linda voz Por tus buenos merengues Gracias a ustedes también Por la sintonía Con mil historias Un abrazo grande A cada dominicano del mundo Y recuerden que nadie Hable de imposibles Hasta una próxima Un abrazo grande Y aquí estáis ¡Gracias!